Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, tu fuego quema, son como lenguas, que nos hacen resistir lo que venga. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, tu fuego quema, son como lenguas, que nos hacen resistir lo que venga. Tú nos amas, Señor, con nosotros vas. Espíritu Santo, donde quiera tú estar, nos das tranquilidad, una infinita paz. Espíritu eres, luz del alma que nos da calma. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, tu fuego quema, son como lenguas, que nos hacen resistir lo que venga. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, tu fuego quema, son como lenguas, que nos hacen resistir lo que venga.